Ahí está, ahí está. ¿Qué opinas del espaldarazo que da el gobierno de Enrique Peña Nieto al Procurador General de la República? Yo pienso que, creo que era lo lógico, que el Presidente de la República respalde a su Procurador. Creo que esa es una reacción que ya se esperaba. Lo que sí es cierto es que hoy comparece el Procurador a las Comisiones Unidas de Seguridad Nacional. Porque sí creo que el Senado y la Cámara de Diputados, porque es una comisión bicameral, pues debe tener la información adecuada respecto a lo que está sucediendo en el país. Y la realidad es que hay muchos temas que nos siguen generando dudas. Obviamente temas lamentables como Tlatelaya, temas como las fosas en Iguala. Y creemos que esta comparecencia es muy valiosa. Y bueno, respetamos también la posición del Presidente de sostener y de respaldar a sus integrantes del de Seguridad. Sin embargo, yo creo que sí se debe hacer una revisión. Porque miren, está pasando algo y por eso entregamos hoy la solicitud de desaparición de poderes en Guerrero. Desde 1968 no teníamos una situación tan grave en el homicidio de estudiantes, como sucedió en la matanza de las tres culturas en Tlatelolco. Hoy tenemos 43 desaparecidos. Se encontraron 28 cuerpos y resulta que son 28 cuerpos de otras personas, lo cual significa que hay más muertos, que se están sumando a los 10.264 muertos, nada más en la cifra de enero a agosto de este año, conforme a los datos del Sistema de Seguridad Pública a nivel nacional. Entonces estamos siendo observados por el entorno internacional, estamos siendo observados por la Unión Europea, por la ONU, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por Human Rights Watch, que también ya emitió que pudieran ser crímenes de lesa humanidad. Y más allá de las declaraciones no vemos que alguien esté haciendo algo contundente para que este tema se resuelva, o por lo menos para mandar un mensaje a la comunidad internacional, que queremos hacer algo por el respeto a los derechos humanos, por el respeto a la vida, por el respeto a la libertad, por el respeto a la libre manifestación de las ideas, por el respeto al derecho de protestar. Y la única parte que lo está presentando es el grupo parlamentario del PAN en el Senado. Pero lo estamos haciendo de manera formal, de manera legal, porque este tema se va a turnar a la Comisión de Gobernación probablemente mañana, y correrán cinco días para que la Comisión de Gobernación diga si procede o no a la desaparición de poderes en Guerrero, y que cada grupo parlamentario asuma su responsabilidad. Porque más allá del discurso válido, donde señalan que están indignados por lo que está pasando allá, pues ya hay que hacer algo en concreto. Y creo que este puede ser un primer paso que nos permita poder avanzar en la revisión de lo que sucede en Guerrero. Y, por supuesto, comparto también la visión de que esto no resuelve el problema del fondo. Porque hay quien dice, pues como no resuelve el problema del fondo, ya no hagamos nada. ¡Ah, caray! Bueno, sabemos que no lo resuelve de fondo, pero debe iniciar un proceso de solución, de pacificación, de parar las protestas violentas, de buscar que aparezcan los jóvenes que están desaparecidos, de aclarar quiénes son estas 28 personas ejecutadas, de señalar y que las instituciones verdaderamente funcionen en el Estado de Guerrero, y que haya una resolución de Estado, una solución institucional, como la que nos da la facultad a los senadores de poder solicitar, que es la fracción quinta del artículo 76 constitucional. Entonces, en ese sentido, esa es la razón por la que nosotros estamos actuando. Oye, senador, en San Lázaro, su par de su partido dice que, bueno, no es la solución a la desaparición de poderes en estos momentos, porque el principal argumento es de quién va a ser el gobernador, con qué calidad moral va a llegar, si también los poderes legislativo y judicial están trabajando, ellos no tienen ningún conflicto en estos momentos, solo el Ejecutivo. Mira, yo platiqué anoche con el diputado José Isabel Trejo, de hecho salimos a rueda de prensa juntos, en el que él no tenía los elementos que nosotros llegamos a conversar, y además la decisión de salir a medios de mi compañero diputado fue antes de que el Senado tomara, o el grupo parlamentario en el Senado tomara la resolución. Una vez que compartimos la información, él coincidió con nosotros en poder avanzar sobre esta ruta, porque cuando dicen que el Poder Judicial, por ejemplo, en el estado de Guerrero, está funcionando, no más les recuerdo que de enero a junio hubo nada más en homicidios mil veintinueve homicidios. Ya no quiero hablar ni de las extorsiones, ni de los secuestros. De esa gran cantidad de delitos que llega casi a los dos mil, solo se ha denunciado el 6%, o porque la gente no confía en las instituciones, o porque sabe que al final del día el sistema de justicia no va a encarcelar a nadie. De ese 6% queda un 94% impune del 100%, pero del 6% que se denuncia, solo el 2% llega a una resolución final, que es una sentencia acusatoria, donde se le manda a prisión o pena privativa de la libertad a una persona. Entonces estamos hablando que si de dos mil delitos, nada más este año, nada más se va a castigar el 2%, por supuesto que tenemos un problema gravísimo en el tema de impartición de justicia, no solo en Guerrero, en todo el país. Hay 10.264 homicidios dolosos que solo se han denunciado el 6%, y por cierto el Estado con más índice de homicidios y de secuestros y de extorsiones es el Estado de México, con 1.200 homicidios, eso es lo que va del año, y por supuesto en Guerrero la situación sí es grave en materia de ingobernabilidad y en materia de impartición de justicia. ¿Por qué creemos que si llega una persona nueva, por ejemplo, el efecto jurídico que tiene la desaparición de poderes y la Cuerda del Senado es que el Presidente de la República haga una terna al Senado de gente que pueda resolver el problema de fondo, no es mandar a un comisionado como lo hicieron en Michoacán, sino que mande una terna de gente de un primer nivel y que el Senado pueda aprobar por mayoría calificada con la intención de que esa persona vaya como gobernador interino y trate de concluir el periodo, pero además convoque elecciones y renueve los poderes locales. Creo que es una solución prevista en la Constitución, pero además déjeme decirle que no es la primera vez que sucedería en Guerrero. En 1960 hubo manifestación igual de estudiantes exigiendo la autonomía de la universidad y el gobernador Raúl Caballero decidió ir al uso de la fuerza letal con la intención de parar las protestas y mató a 19 estudiantes, nuevamente estudiantes y nuevamente el Estado asesinando jóvenes. Y en ese entonces, en 1960, procedió por parte del Senado la desaparición de poderes y se logró la desaparición de poderes. Entonces no es un caso nuevo. Por supuesto Guerrero tuvo un incidente igual de grave que fue el asesinato de 17 campesinos en 1995, que fue conocido como el homicidio en Aguas Blancas, que llevó a la renuncia del gobernador del Estado, Rubén Figueroa. Entonces, en ese sentido, ya hay antecedentes en el que ante una situación tan grave que es la desaparición de 43 jóvenes, pues se tenga que hacer algo. Y si no lo hace el gobierno federal y no lo está haciendo el gobierno estatal, alguien lo tiene que hacer. Y creo que es una oportunidad del Senado de por lo menos desmarcarse de lo que está pasando, pero también es una oportunidad de que los partidos políticos fijen una posición en serio respecto a lo que está pasando en Guerrero. Ya nos cansamos de declaraciones, ya nos cansamos de exhortos, ya nos cansamos de puntos de acuerdo, ya nos cansamos nada más de que el tema sea quién sale más en el periódico. El tema es hay un problema serio de violación de derechos humanos en este país y este es un primer paso para resolverlo. ¿De la remoción del procurador, cómo va a mantener la postura del panel? Nosotros hoy tuvimos un debate muy interesante sobre el tema del procurador federal de la República. Ya tenemos una siguiente reunión con la intención de seguir analizando el tema. Por supuesto, los senadores están en la misma posición y obviamente también estamos valorando alguna otra situación. En ese sentido, vamos a esperar el día de mañana, estamos invitando ahí a tener una discusión. Hoy tuvimos una discusión desde las nueve de la mañana hasta esta hora en que vamos saliendo. Les pido una disculpa porque habíamos acordado de venir más temprano, pero la verdad el tiempo nos ha estado resolviendo. Mire, yo pienso también en otra cosa. Cuando llegó este gobierno se hablaba de que iba a haber un cambio de estrategia en el combate a la inseguridad pública y entonces se criticó todo el trabajo que se hizo en el sexenio anterior y se habló de que iba a haber una nueva estrategia. Hoy el número de muertos llega a más de 10 mil nada más en este año. Si lo comparamos con el año pasado y de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública andamos cerca ya de los 30 mil. Entonces eso no sucede ni en Irak. No sucede ni ahorita en este momento con todo el salvajismo que está actuando el Estado Islámico a través de ISIS allá en Siria e Irak. No sucede esto. No ha sucedido en la intervención de Estados Unidos ni en Afganistán ni en Irak una cantidad de muertos como los que en este momento nosotros tenemos en nuestro país. Creo que eso debe ser suficiente para que haya una reacción por parte del gobierno federal haya una reacción de las instituciones haya una solución de Estado al problema y mandemos un mensaje a la sociedad de Guerrero a la comunidad mexicana y a la comunidad internacional de que en México no estamos dispuestos a que siga violando ni la libertad ni la vida ni el respeto a los derechos humanos. Senador, ¿no ve que el país se pueda convulsionar por este caldo de cultivo que se está gestando en la desaparición de los normalistas el IPN en paro y luego ya todas las universidades públicas apoyando la búsqueda de estos estudiantes? Por supuesto que nosotros estamos viendo una ruta muy compleja en la que todos tenemos que tener la solución. Nada más la marcha para respaldar a los estudiantes que están desaparecidos y a sus familias llevó a 19 estados de la república a tener protestas y a 29 países. Entonces realmente el tema ya salió del contexto en el país y por supuesto necesitamos mandar mensajes. Si no mandamos un mensaje de firmeza de seguridad de apego a la ley de vivir en un estado de derecho de respeto a los derechos humanos o de que por lo menos una institución del país que es el Senado de la república está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias pues entonces no estamos diciendo nada. Declarar por declarar e indignarse sin hacer nada es exactamente lo mismo. Creo que si hay un caso de cultivo gravísimo acabamos de ver a la guerrilla en Guerrero al EPR ya señalar que va tras la casa de narcotraficantes narcotraficantes que suman a las policías municipales como parte de sus cuerpos de lucha todavía pasó este desastre en Guerrero y el domingo la policía municipal balea a estudiantes del TEC de Monterrey y se justifican diciendo nada más que no eran de Yotzinapa que eran del TEC o sea como son del TEC de Monterrey entonces no vale donde queda un estudiante de intercambio alemán herido creo que el tema es el estado debe revisar sus protocolos de uso de fuerza letal está el tema de Tlatlaya está el tema de Tamaulipas está el tema de Michoacán creo que estamos entrando en una espiral de la cual probablemente no podamos regresar y esto va a afectar las inversiones por supuesto y eso va a afectar la fuga de capitales y esto va a permitir que la economía no crezca al ritmo que deseamos y crezca no queremos que al país le vaya mal así tenemos que tomar decisiones rápido firmes y hay que tomarlas ya no estuvieron en los ocho algunos están en comisiones gracias señores muy amables le preguntaría y con lo que presenta el plan de una desaparición de poderes ¿cuáles son los que suceden todos? mira la solicitud de desaparición de poderes mañana subirá a pleno para que si estima procedente se turne a la comisión respectiva que será la comisión de gobernación y la comisión de gobernación en el plazo que le da la ley tendrá que emitir un dictamen para que regrese al pleno y pueda ser resuelta es el procedimiento ¿su opinión personal? no tengo opinión personal soy presidente del senado y yo hablaré en nombre del senado en este tema pero sin duda el senado es aliado de la investigación adversario de la impunidad aliado de la verdad aliado con que se fingen responsabilidades que no haya duda y si lo digo como coordinador del PRD también somos aliados de eso ¿si? les daré sobre esto una disculpa porque ¿su opinión sobre la orden sobre el amparo que acaban de sacar José Luis Abarque su esposa en contra de cualquier acto en contra de ellos ¿qué opina de esto? es un amparo que no les ayuda en nada porque el efecto del amparo es que la libertad personal queda sujeta al juez federal y como aquí los delitos por los cuales se les busca son delitos graves que no alcanzan el beneficio de la libertad caucional cualquier suspensión que se les otorgue no impediría que se detuviera a los señores cuando se les localizara Senador en Cámara de Diputados ya han comentado algunos diputados que al gobernador de Guerrero le queda poco tiempo ¿usted coincidiría con esto? Yo digo que hay un asunto evidentemente de responsabilidades de servidores públicos y no pongamos tiempos pongamos la urgencia del caso yo veo que las responsabilidades tienen que surgir en investigaciones que se resuelvan en días lo he dicho en días ahí les puedo dar la declaración en CINAS de lo que pasó adentro ¿les parece? pero desde mi opinión es una no te vayas en CINAS sálvame por favor sí ahorita que no se vayan ¿cuál es su opinión con respecto a la reunión que tuvieron Ricardo Anaya y Carlos Navarrete ayer para el bien en las elecciones ¿cuál es su opinión? que es una obligación que los partidos políticos formulen un acuerdo frente al INE para establecer procedimientos muy bien ¡Gracias!